Y el bobo de la yuca tirándole el pan. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No te oigo. ¿Y qué tú eres? No, chico. ¿Qué tú eres? Un pedo pan. Respire pan, no es pedo pan. Pedo pan, tirando pan. Los patos no son muy bien. Ay, qué lindo tienen los colores los patos. Es que tú no se los estás tirando lejos para los patos. Tenía un pedazo de aceite y se lo corrió y se lo hacía el lón. Pero oye, ¿me tienes a mí mareada? Oye, está muriendo un sehambre. Está bien, está que lo tienen a dieta. ¿Qué es lo que está? ¿Cuánto puede ser acercada en el pan? Pero tírate con fuerza para allá los patos. No, no llego. ¿Qué significa que no llegas? Pero si no llego. Hazte la imaginación que eres Andy Colfax. ¡Ay, Raúl! Tíralo de para acá, Raúl, mientras que el ganso aquel está para allá. No, you're throwing air. Throw it straight. Throw it straight. ¿No puedo pegar los frames? No, no. No. El que no llegas no le pesa. ¡Cuá, cuá, cuá! Cuá, cuá, cuá! ¡Jejeje! Cuá, 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 cuá! Los patos no tienen hambre. Dale, ¿cómo fue que tú dijiste? Cuá, cuá, cuá. Los patos no tienen hambre. Los patos sí tienen hambre. Lo que tú... To send me Kofaxan, it's not... The arm is not... Pero está discriminando igual que Fidel Castro. Que no toda la comunidad le da. No son de la grúa de papista tampoco. ¿Es la grúa o la grulla? No, la grulla es la de esto. Grulla, ¿no? Bueno, whatever del... Desde eso, Batista, que era la bonita. No, 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 no. Ya, pero era famosa por la de Batista. La de Batista fue la que la mató para acá. Hoy es jueves. ¿Eh? Hoy saben el anuncio del periódico. El anuncio de la historia. La de nosotros, Pedro Pan. Esta es la película estilo Chaplin. La de Batista, que es una de las patas, ¿no? Es una de las patas, ¿no? Porque tienen miedo a... La de las patas. ¿Vamos a ver si no lo quieres? Llame acá. ¿No lo quieres? Si lo quieres. ¿No? ¿Lo quiso o no lo quiso? ¿Eh? Entonces Aquellos tres patos Los tienen como el pueblo de Fidel Castro Sin comida ¿Eh? Siempre viene a lo mancho ¿Eh? 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 ¿Eh?